Cnc, Peluro Producciones presenta Subtitulado por Jnkoil ...para todo el centro y norte del Valle de Coja que nos ven a través de la señal de cable del EGOM y también a través de cable cauca, igualmente a toda la gente que nos ve en los diferentes puntos de la tierra podemos decirlo así a través de la señal de nuestras redes sociales está nuestra página web www.teluroproducciones.com nuestras redes sociales son en Youtube y en Facebook Cnc Tuluá así nos ven ustedes, colocan Cnc Tuluá seguido y pueden ubicarnos tanto en Youtube como en Facebook gracias por siempre estar en la sintonía de nuestro programa que llegamos a la edición número 16, es decir a la temporada número 16 16 años ininterrumpidos al aire con este programa a través de Teluro Producciones muy bien, hoy tenemos un invitado más, es el profesor, docente, empresario, bombero, entrenador bueno, muchas facetas, él se llama Yamir Mauricio Palacios Ruales conocido ampliamente en la ciudad de Tuluá y con quien vamos a hablar ya justamente le voy a decir de qué pero primero vamos a saludarlo ¿cómo le digo? ¿licenciado o magíster? no, Yamir está bien, muchas gracias bueno, el licenciado en la educación física de la UCEBA ¿hace cuánto ya se graduó usted? bueno, ya son 2013 a la fecha 2019 ¿eh? 6 años 6 añitos, sí señor 6 años, bueno, y en 6 años ha hecho una buena cantidad de cosas muy interesantes porque pues realmente vamos a hablar hoy de algunos temas muy importantes también obviamente para que la gente vea la faceta importante de querer salir adelante de triunfar claro que sí de poder, como usted que es un hombre muy joven de ir haciendo, abriendo un camino y un espacio no solamente en el ámbito nacional sino internacional ¿por qué digo esto? porque ya usted se apresta para hacer nuevamente una salida internacional es decir, viajar a Corea del Sur en donde estará allí son esos estudios de maestría, ya no lo va a decir y donde nuevamente estará visitando este país que es una de las potencias internacionales, dicen por ejemplo que Seúl Corea es una de las, hoy por hoy una como de las segundas ciudades más pobladas del planeta junto a Tokio, por ejemplo en Japón bueno, vamos a hablar un poco más de todas esas experiencias pero quería preguntarle un poco a Yamir es de lo que acabo de decir ¿qué se me queda un poquito de toda esa faceta que ha hecho usted en esa combinación de salir a buscar la vida y en la de hacerse profesional? bueno, muchas gracias primero que todo Diego por la invitación en este espacio tan importante donde bueno, se puede a través de un mensaje llegar a muchas familias y sobre todo jóvenes bueno, soy un loco, empedernido enamorado de la vida la verdad polifacético desde a mi temprana edad inicié varias actividades emprendedor creo que el emprendimiento se lleva en el corazón y también se puede desarrollar con dedicación con disciplina con un trabajo fuerte y lo más importante ganas ganas de salir adelante hacer las cosas bien siempre pensando en el servicio algo muy bonito de la cultura oriental y que he aprendido durante estos años a través de la práctica permanente y constante del deporte en este caso las artes marciales deportes de combate que en algún momento mal vistas porque piensan los padres se equivocan pensando que sus niños se van a volver más agresivos y realmente lo que ocurre al transcurso de dos, tres meses de los niños de estar practicando es que adquieren hábitos hábitos muy buenos como inicialmente y lo más importante el saludo es increíble como en algunos casos llegamos a algunos lugares y se ha perdido el saludo el buenos días el hasta luego el gracias el por favor las llaves del éxito que decimos y a través de la práctica permanente constante de artes marciales se permite fortalecer ese aspecto sobre todo en los niños en los jóvenes e irradiar eso a la comunidad he tenido la oportunidad desde muy pequeño trabajar en emprendimientos personales cumpliendo metas y objetivos pensando algún día en el colegio un profesor en ese momento no recuerdo su nombre fue un profesor de paso nos dio unos talleres y nos dijo lo siguiente en 5 años ustedes donde se ven 5 años atrás donde estaban que están haciendo hoy para acercarse un poquito a esa meta a ese objetivo donde ustedes van a estar en 5 años no me contesten pero que están haciendo y eso siempre lo he tenido presente y me ha permitido avanzar cumpliendo esas metas que se propone a corto, mediano y largo plazo llegar a Corea del Sur era una cuestión tal vez para uno de niño de joven una ilusión el pensar de que si será posible como voy a ir que medios voy a utilizar vengo de una familia muy sencilla humilde donde si yo le digo a papá o mamá necesito para el tiquete no me van a decir venga aquí está pero sé el calor de hogar y sé la capacidad de mis padres pero más ha sido el emprendimiento que me ha permitido pasar fronteras pasar fronteras por pretender mejorar cada día como persona y acercarme un poco a eso que hoy en día me ha permitido compartir que se trata de ser un multiplicador de experiencias un facilitador no me considero ni un mentor ni un motivador solo un facilitador que la vida te da la oportunidad de aprender algunas destrezas habilidades se desarrollan aptitudes que permiten irradiar al entorno donde estés y mejorar es aportar entonces más soy un facilitador de la vida desde mi niño proyectos de recreación los que me han visto desde niño empresa de recreación en algún momento hice la faceta de modelo no sé por qué la vida me dijo vas a estar ahí y en un par de años estuve modelando y haciendo coreografías y baile inclusive al punto de en uno de los centros comerciales y tiendas de ropa aquí en el municipio modelar con modelos de talla nacional e internacional en su momento protagonistas de novela entre otros que bueno fueron etapas en su momento se quemaron y hacer varios trabajos bien pero pensar en que si logras enfocarte en algo lo vas a hacer muy bien en el aspecto de recreación bien en los bomberos inclusive cumpliendo los 17 años voy a bomberos y me presento con el guardia y le digo quiero ser bombero que necesito primero mayor de edad segundo situación militar definida y tercero pues ganas de pertenecer a la institución y de servir a la comunidad es un honor es un privilegio si entre más de 200 mil habitantes ser de los sí de los pocos decirlo así que están dentro de ese grupo élite de personas que están por un servicio a su entorno y a mejorar nuestro municipio nuestra ciudad y es muy bonito ya y de niño ver la máquina pasar y decir guau allá van los bomberos y luego aprender que en la vida lo que te propongas y luches y piensas y crees y que lo puedes lograr así va a ser al punto de hoy día como decía al inicio de la presentación visitar Corea del Sur en este caso pues va a ser la quinta vez que visite Corea del Sur si me preguntas cómo en este momento te voy a contar que ha sido una serie de suma ¿sí? de esfuerzos una suma de cooperación que no puedo decir que lo he hecho solo sino ha sido gracias a un grupo de personas equipo de instituciones empresa privada la misma institución la alma mater UCEBA quien para mí hoy en día es mi segundo hogar también lo considero así porque de allí he pasado muchos años de mi vida he sido muy muy positivo desde ahí emprender conocer a muchos estudiantes jóvenes que hoy en día inclusive tienen sus propios emprendimientos manejan su tiempo tienen escuelas de iniciación formación docentes compañeros tener la oportunidad de irradiar eso hoy día esas experiencias a los chicos a los estudiantes es muy positivo ¿ya? la universidad te forma en todos los campos pero cuando enseñas a través de experiencias significativas le dices al estudiante que es posible salir de tu país es posible llegar a otras fronteras es muy bonito desde allá arriba se ve diferente y llegar a estas culturas como es la cultura asiática se aprenden muchas experiencias positivas primero para ti como persona que te llevan a meditar pensar analizar muchas cosas segundo irradiar eso para tu entorno y en el tema profesional si que avanza muy bien interesante y además estaba observándolo pues viéndolo hablar y siento que pues obviamente usted ha sido un hombre siempre en estas actividades como empresario como empresario y el entretenimiento ¿no? si si es un aspecto es un aspecto estaba observándolo y a mí y a mí como habla el hombre se despachó es decir como has dicho yo podría decir voy a ir por un vasito por agua y ya vengo pero no lo hace bien importante gracias Diego Yamir en ese en estos procesos vale la pena antes de ir a abordar un tema son dos temas muy importantes los que quiero hablar si señor uno desde el punto de vista del desarrollo del deporte que es un tema muy importante también para los pares de familia y para los jóvenes que entiendan que en el deporte hay unas salidas importantes es decir que hay un enfoque desde el ser humano siempre decimos la integralidad del ser humano en todos sus enfoques tanto cultural deportivo espiritual todo eso tiene que ver con el ser humano está compuesto toda esa integralidad y la otra es desde esa visión y desde esa salida para hablar un poco de Corea realmente que para algunos es desconocido y que realmente algunos conocen aquí por la Kia por la Hyundai por Samsung que son potencia y en esa faceta es de ser profesional realmente siempre pensó usted en que iba a afraguarse a plantearse una meta y una meta bajo esta carrera y preguntarle si esta carrera lo hace feliz o sea usted de estudiar como lo pudo hacer y como no lo ha hecho mucho en la UCEBA para salir adelante siempre tuvo la convicción de que había que comenzarla y fue muy difícil claro que sí recitarla bueno por supuesto fueron casi un año digamos inicialmente recogiendo la matrícula digámoslo así porque pues de entrada en la UCEBA hay muchos privilegios quien desee estudiar allá tiene muchas garantías y ventajas digamos en mi caso fue un año recogiendo el primer semestre y lograr y decir ya me voy a matricular para que con el ánimo de según la cultura oriental y me expreso mucho y la refiero es porque hay una frase en Japón Kaizen dice la mejora continua ¿sí? ¿qué estás haciendo? hoy la tarea para mejorar y y respeto mucho a las personas empíricas y admiro hay muchos profesionales que wow le quito el sombrero desde la parte empírica pero para mí clave recibir conceptos también de la academia y poderme formar como profesional y ingresar a la institución y sorpresa para sorpresa mía en esa época siendo entrenador monitor del instituto del deporte ya en ese entonces tenía una tecnología en gestión empresarial pero en búsqueda de mejorar mis competencias como entrenador formador de iniciación a través del programa de educación física había una oportunidad de trascender ¿sí? de trascender con las bases que bueno iba adquirida ya y de hecho siendo estudiante de segundo o tercer semestre recuerdo que he campeón nacional en mi disciplina esa época competía que he campeón nacional a través de la federación y bueno presento mis documentos a la institución y me dicen bueno estudiante joven por esta medalla nacional tienes el 50% en descuento en estudio del siguiente semestre yo wow uff genial y para ese entonces me recibe el rector el doctor Jairo quien admiro mucho y aprecio porque ha sido una persona que me ha apoyado en todo el proceso me ha dado la palmadita en la espalda y me dice joven adelante usted puede y cierto gracias a él se han hecho actividades muy interesantes de cooperación internacional a través de las universidades y convenios que en su momento se firmaron año 2012 y sin pensar y sin querer la vida me da la oportunidad casi 5 años después en decir gracias a ese convenio se voy a hacer una maestría y ser gestor de esos proyectos y luego disfrutar de esos avances y siendo estudiante para esa época me dan la oportunidad de involucrar de incluir y presentar un proyecto como estudiante de los deportes de combate y entramos a bienestar a apoyar los procesos de iniciación formación ocupación de tiempo libre en bienestar universitario luego viene la selección de tecondo de la OCEBA y representar a la institución a nivel regional nacional y ocupar los primeros lugares y llevar a la OCEBA a los primeros lugares en estas justas en este tipo de deportes eso fue muy positivo pero teniendo en cuenta ya eran 10 años atrás de experiencia con el instituto del deporte acompañando la selección valle como entrenador y en unas 2-3 ocasiones como técnico de selección colombia excelente muy importante comentaba usted que estuvo por el INDER ¿no? si señor ¿de cuánto tiempo estuvo en el año? cerca de 13 años ¿de año fue tecondo? no no japkido japkido si señor ¿cuál era la diferencia de tecondo japkido? bueno el tecondo es el arte marcial referente es el deporte olímpico de Corea del Sur ¿sí? para el año 98 se realizan los juegos en Corea y se presenta los juegos ahí entra como deporte oficial y hoy en día es el referente se distingue taekwondo traduce el camino del puño y la patada y es coreano coreano el japkido nace en Corea del Sur pero en sus raíces estamos hablando de 60 70 años atrás el enfoque es defensa personal y es creado precisamente para la defensa en las fuerzas militares ellos apropian esta disciplina para la autodefensa ¿ya? y con el tiempo nacen las federaciones se organizan y bueno evoluciona hoy en día es un arte marcial que está en muchos países del mundo y cuenta con federaciones reconocidas a nivel internacional pero también se tiene casi como las mismas características es similar patada y puño sí claro tiene patada puño técnicas de defensa personal caídas manejo de armas entre otras habilidades el taekwondo se distingue más por el puño y la patada en cuestión de competencia aunque tradicionalmente las artes marciales realmente te preparan física y mentalmente para primero vencer tus propios miedos y aprender habilidades que permitan la autodefensa todas esa es como la finalidad mejorar en ese aspecto y que sirvan para la autodefensa pero sí la característica es más una es más enfocada a las llaves defensa personal de jacquido técnicas de caídas y otras destrezas y el taekwondo más enfocado al tema hoy en día competitivo se distingue muy competitivo es un deporte inclusive olímpico claro pero usted ya hoy en día ya no está hablando ni de taekwondo ni de jacquido sino que se está hablando de jomodo ese deporte que le he escuchado hablar yo lo sé por usted jamás se me dio ya sabía que era jomodo y que no sé si uno de disciplina que usted se inventó o qué cómo fue el tema pero ese se está ya hablando de acá incluso en el término de la academia incluso en la useva claro que sí ¿ese es el nuevo deporte? ¿se lo inventó usted? ¿cómo se pasó ahí? bueno resulta que siendo estudiante y en aras de mejorar y especializarme ya cinturón negro de la disciplina de inquieto escribí una universidad coreana y un par de universidades perdón una universidad en Estados Unidos y un par de universidades en Corea del Sur para sorpresa mía año 2010 fue esa época 2010 para sorpresa mía seis meses después una de esas tres universidades me responde el email ¿sí? el correo y revisando dicen oh Mr. Yamir un placer de saludarte sorprendidos que un colombiano les escribiera en inglés y me invitan a un intercambio a participar de una capacitación de una semana de un curso intensivo en esa institución universitaria que tiene deportes de combate hapkido tecondo judo y era la era la realización del segundo campeonato mundial de la disciplina de John Mudo para mí algo nuevo en Estados Unidos en Corea del Sur Corea del Sur llego a Corea del Sur y me encuentro con esta nueva disciplina nueva modalidad así como en su momento nació el judo nació el karate que es japonés nace el tecondo nace el hapkido pues para el año 96 en el 2002 entre el 96 y 2002 se consolida la primera federación mundial o asociación mejor de John Mudo en Corea y de qué consiste esta nueva disciplina pues es un programa universitario nace precisamente en las universidades de Corea del Sur por un grupo de maestros especializados en varias disciplinas como es el hapkido como es el tecondo el judo el shirun que es una especie de lucha coreana y nace el John Mudo desde el enfoque académico y desde la perspectiva filosofía cultura coreana se unen y nace la federación mundial y se enseña inclusive como un pregrado en algunas universidades de Corea del Sur ajá y aquí en Colombia se practica el John Mudo aparte de la usted y usted ya aquí hay competencias de John Mudo bueno en este momento sí el John Mudo llegó a Colombia para el año 2011 para el año 2011 tuvimos la oportunidad de viajar dos colombianos a Corea del Sur a participar de ese campeonato mundial siendo colombianos entre 18 países participar en la modalidad de combate y exhibición por equipos en este caso con el compañero en defensa personal y ocupar el tercer lugar entre 18 países eso dio un visto bueno para ellos y dicen bueno los colombianos tienen con qué nos metimos en los tres primeros no en el primero pero sí los tres primeros saliendo de la universidad rumbo al aeropuerto nos llevaba la persona que me contestó el correo Diego le quiero compartir cosas de la vida Dios el universo algo conspira para que eso pase y quien la persona que me contestó el correo precisamente era el decano el líder del programa de educación física y deportes de combate de esa universidad que actualmente es mi mentor y es mi maestro coreano y me dice ya mire yo quiero conocer Colombia me gustaría ir a Colombia y le digo cuando le decimos cuando entonces me dice no sé el otro año en octubre bien lejitos porque cae bien lejos al siguiente año 2012 y sí vino y faltaban dos meses para venir y me dice el maestro pero no voy solo voy con un amigo que es maestro catedrático en la universidad de Murcia en España porque él habla español ya lleva 10 años viviendo en España así que nos puede servir para la interlocución allá y todo el tema la traducción y listo vamos a traerlos pero ya no es uno son dos coreanos aparte la atención interna el transporte malos tiquetes porque no nos cobraba pero por lo menos la atención su desplazamiento ¿no? emprendimiento sentarnos y hacer lobby en la institución esperar una semana varios días para lograr hablar con las directivas logré concretar una cita con el rector me escuchó como para esa época estudiante aún no me había graduado es una oportunidad muy bonita muy buena para nosotros traer de visita a los coreanos tal vez en su momento a este muchacho que va a traer coreanos directivos pero ya había estado allá ya me habían recibido en título personal y me copiaron la UCEBA se vincula y nos da un tiquete y hacemos un convenio de cooperación para ese entonces entrenador del INDER con los directivos del INDER la alcaldía y logramos traer el otro tiquete del otro maestro y se hizo un evento muy bonito se hizo un seminario internacional en Colombia de John Mudo la UCEBA bueno como gestor del proyecto se realizó todo desde allá conversatorios con estudiantes de los diferentes programas y bueno un éxito total nos fue muy bien en ese acercamiento se firmó un convenio se firmó fue muy positivo ese acercamiento año 2013 nos invitan nuevamente a Corea ya no vamos dos colombianos sino cinco la mayoría tulueños un profe de Cali otro profe de de Pereira y desde ese entonces ya gestor de esos proyectos ya hicimos alianza amistad y empezamos a salir año 2013 regresamos a Corea impresionante yo creo que usted había ido creí que esta era la tercera ya viene siendo la quinta la quinta visita a Corea del Sur eso no es aquí nomás eso no es como desde aquí a Bogotá o a Venezuela o a México claro que sí son como cerca de qué 30 y algo más son más de 33 35 horas promedio con las escalas y hay varias rutas para ir a Corea del Sur a través de Estados Unidos Europa o en este caso pues en México será la próxima salida bien interesante el tema y cuando fue que usted ya participó en Corea creo que fue la estancia más larga haciendo unos estudios de posgrado claro que sí nuevamente emprendiendo y con el ánimo de desarrollar el proyecto año diciembre 2014 14 recuerdo me llamo maestro amigo de Panamá y me dice y yo le yo le comparto previamente yo le escribo y le digo quisiera compartirles un proyecto universitario están interesados me dice si ya mi claro era 20 20 de diciembre y para esa época hicimos un desplazamiento a Panamá y logramos concretar un taller de John Mudo con el equipo panameño de Hapkido la asociación panameña maestro Rolando Vergara y se hizo ese acercamiento del año 2014 y en conjunto proyectamos la visita nuevamente de los coreanos pero en este caso para hacer una gira ya en estos países Colombia y Panamá o sea ya me salí del país y me voy al país vecino a hacer un trabajo de cooperación pues bueno el equipo panameño sumó y dijo listo regamos los coreanos ya no eran dos ya eran tres eran tres coreanos y por supuesto nuevamente regresan a la institución donde se hace ya un taller más especializado con estudiantes de lengua extranjera con estudiantes de comercio internacional educación física entre otros programas y siempre nuestro programa de la facultad de educación pues apoyando y promoviendo esta iniciativa que gracias a esa visita le digo al maestro maestro me inscribí a la universidad de Antioquia para iniciar procesos de estudios de posgrado en ese entonces motricidad y movimiento humano voy a hacer la maestría le conté así tú lo personal le dije entonces me dijo Yamir pero si voy a hacer maestría aquí ¿por qué no la haces en Corea? si hay un convenio aprovecha ese convenio es casi el 50% en descuento y pues practicas con nosotros allá maestro yo quiero la verdad el presupuesto tal vez de pronto para los tiquetes pero sostenerme dos años eso iba a ser para mí un reto y me dice espera un momento habla con un maestro que está al lado que es el capitán del equipo nacional de exhibición le dice Master Cool tú apoyarías Yamir en esa instancia le das trabajo y sí llegué y yo feliz porque con lo que mes a mes lograba reunir cubría mis gastos básicos ahorraba para el semestre ¿en qué hacías allá? ¿en qué trabajabas? bueno fui maestro asistente de los maestros en Colombia es como decir romper los mitos y decir dejar el ego dejar todo eso atrás ¿en qué sentido? en que un tiempo casi más de 10 años entrenador de un municipio 5 años de Selección Valle 3 años convocado acompañar a la Selección Colombia con equipo de exhibición entonces ya uno iba ya es que entrenador de Selección Colombia chévere ya pues estás un recorrido una experiencia sí y llego a Corea del Sur y me dice Yamil muy bien bienvenido este va a ser tu trabajo entras a la 1 de la tarde sales a la 9 de la noche son 7 clases por día de lunes a viernes pero mi trabajo era recibir los niños ¿sí? quitarle los zapatos ponerlos aquí amarrarle el cinturón de la clase de 1 de 2 de 3 de 4 5 6 7 de lunes a viernes casi 3 meses yo creo que ¿y cuántos niños por clase? un promedio de 35 30-35 niños esa academia oscilaba cerca de 300 alumnos durante el día 35 por clase ¿y eran cuántas? 7 7 promedio 2 pisos ¿no? 2 pisos si uy estamos hablando que usted hacía desamarraba por lo menos unos casi 250 zapatos ese fue tal vez mi periodo de prueba entonces Yamil lo hizo bien no porque hay que contar hay que contar día 2 ¿no? si claro ahora eran como 600 desamarradas de zapatos y cinturón y la vaina fue muy bonito porque esos niños con el tiempo se convirtieron mis maestros ¿en qué sentido? ya al pasar los meses ya me decía Yamil ya párese al frente de la formación e inicia el calentamiento hasta ahí pare luego a los 6 meses Yamil inicia la formación el calentamiento y dos técnicas dos patadas como ellos paso a paso indicándome cuál era la metodología cómo enseñaban cómo era la temática y pasó un año hasta que me dijeron Yamil este grupo de estudiantes vas a trabajar este aspecto al año y medio ya tenía 3 o 4 clases a cargo y en una ocasión recuerdo no fue uno de los maestros compañero de clase éramos 4 maestros en esa academia y yo dije Yamil hoy no vino el maestro Choi corresponde a la sección a ti completa y yo esa era la oportunidad que ella esperaba y todo en coreano los niños hablan inglés básico muy básico entonces esas expresiones son en coreanas así que en mi tiempo de estudio que la maestría en corea era más tutorías personalizadas me ponía un profe en inglés y eran más personalizados dos o tres sesiones en la semana en la oficina de los inclusive docentes quienes hacían la vez de par pues de acompañamiento para el tema académico y en las tardes tarde noche pues estudia los fines de semana inclusive en algunas ocasiones me vi tan apretadito que iba a hacer otras actividades ya complementarias claro poder reunir y completarlo el semestre y eso y logramos salió la maestría adelante muy muy positivo muy bien interesante temas y momentos de esta estadía suya en corea que vamos a seguir hablándola Yamir en el paso del programa tenemos hoy a Yamir Mauricio Palacio Ruales él es docente docente hoy de la UCEBA ha sido pues entrenador de Hapkido de Taekwondo y de una disciplina hoy nueva que se llama Yomodo va a viajar a Corea del Sur en dos semanas en dos semanas en dos semanas estará viajando a Corea del Sur y vamos a hablar un poco de esa estadía en Corea de lo que ya ha vivido en esas cinco oportunidades anteriores y de lo que representa también para una institución como la UCEBA él como egresado como docente en estos procesos y en estos intercambios a nivel internacional vamos a una pausa y ya continuamos en unos segundos con nuestra entrevista hoy en Apulso con Diego Fernando Co. Yamir Palacios ya está aquí un potente y poderoso energizante el nuevo potencializador Lion Max F a base de Malta Chontaduro y Borojó acondicionado con vitaminas y minerales ciento por ciento natural estimula el desarrollo físico y potencializa el deseo sexual mejora la resistencia física elimina la sensación de sueño aumenta la energía pruébalo compruébalo y recomiéndalo Lion Max para ti y para mí creamos arte creamos diseño creamos lo que más te gusta hacer en la vida sonreír doctor Néstor Jairo Gómez Gómez implantología oral y reconstructiva estética dental especializada dientes perfectos los problemas en la próstata afectan a un alto porcentaje de hombres mayores de 50 años cuídate Prostalex previene y alivia la inflamación de la próstata un producto de Santa Natura continuamos en Apulso con Diego Fernando como esta noche nos acompaña el profesor docente de la UCEBA Yamir Mauricio Palacios Ruales bien viaja a Corea y donde se queda usted en Corea realmente cuéntenos un poco de ese país como es las costumbres hace poco la selección colombiana estuvo en Corea en un partido no sé cómo quedaron creo que lo que perdieron con los coreanos que ya los coreanos se han jugado tienen otro nivel sí ya ha avanzado significativamente me imagino que usted ya ve algunos partidos de la liga coreana bueno tuve la oportunidad en algún momento de acercarme a mirar su proceso su proceso allá es muy bonito como el gobierno invierte y apoya mucho en las escuelas de iniciación formación es muy interesante cómo articular esto con el tema educativo y las instituciones articulan así como en Colombia lo estamos haciendo de la educación complementaria o de la jornada extendida de niños que la educación en Corea inicia a las 8 y 30 de la mañana Diego allá a las 8 y 30 están llegando 9 inicia la clase a las 5 de la tarde terminan los niños qué bueno no sé aquí qué ponen a madrugar a las 6 de la mañana todo el mundo sí aquí los niños entran a las los pequeños no entran a las 6 6 y media 6 6 y media sí claro entonces a qué hora se levanta el señor abrir la puerta a qué hora se levanta el de la ruta del bus a qué hora se levanta la mamá del niño para preparar sí a el niño para irse es una cadenita ¿no? sí súper madrugados sí y es muy interesante cómo en Corea apoyan mucho esas actividades deportivas y usted está de acuerdo que se haga esa práctica es decir en Colombia se ha hecho pues tradicional que hay colegios que hay que entran a las 7 de la mañana no sé si algunos a las 6 y media otros a las 7 y media pero creo que en Colombia no hay colegio en el que no se entre a las 7 desconozco desconozco sí hay a las 8 de la mañana ya a esa hora ya están todos ya sí señor sería interesante en algún momento probar ¿no? siempre no sé son costumbres son costumbres adquieres hábitos que hay de niño y yo entré a esa hora entonces mis hijos van a entrar a esa hora y los hijos de los hijos es como una costumbre yo estoy de acuerdo en ese tema tanto en ese ingreso a los colegios como en el ingreso laboral la cantidad de horas yo tengo mis reparos frente a eso no tanto pues dice 8 horas en el trabajo yo pienso que usted puede hacer divinamente en 6 horas cuando usted trabaja realmente lo que tiene que hacer una tarea específica es decir por supuesto que hay gente que se ve alcanzada porque hay trabajos donde hay mucho volumen para alguien cualquier ingeniero que sabe hacer cargas de trabajo que identificaría en algunos aspectos en las empresas en algunas dependencias donde hay mucho volumen mucha carga de trabajo para una o dos personas ahí tendría que replantearse pero yo pienso que por ejemplo 6 horas de trabajo en Colombia cabrían y cabrían en el estilo de vida que tendría que dársele a la familia a las personas que tienen una familia para que compartan mucho más claro que sí hoy en día ya mamá y papá trabajan comparten menos entonces ese es un tema Yamil Corea es un país rico Corea es un país donde usted no ve mendigos usted no ve barrios marginales ¿qué es eso? o sea por lo menos lo que usted conoció usted conoció Seúl y que otras partes de Corea bueno estuve en la capital en Seúl y me desplacé al corazón de Corea estuve en la ciudad de Yongdong Yongdong se llama el sector donde estuve Taeyong Busan entre otras ciudades principales del país y la verdad es que el poder adquisitivo allá es muy bueno y hoy día más aún Corea un salario mínimo auxilia entre mil y mil trescientos dólares entonces es un es un ingreso muy 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 bueno bueno igual así es también el nivel de vida se gasta así como se gana igual que nosotros aquí te ganas un millón y te gastas un millón te ganas dos millones te gastas dos millones se acomoda es similar ese tema de versus un ingreso pero sí Corea es un país muy rico y yo creo que eso gracias a la disciplina y puntualidad que tienen en los horarios sí yo creo que pasa a la inversa y ha sido como una analogía que he hecho ejemplo y con respeto de los las personas que nos están observando y escuchando en este momento pero Corea del Sur ellos son muy puntuales para ingresar a su labor e impuntuales para salir en qué sentido en qué se extienden un poco claro sí y como colombianos somos muy puntuales para entrar y puntuales para salir puntuales para salir o sea pues ya faltan 10 minutos ya voy cerrando y salgo sobre todo en la hora del almuerzo sobre todo si hora del almuerzo bueno finalización de jornada entonces ha sido eso como ese contraste que me pude encontrar allá y trabajan incansablemente por cumplir sus metas es como quieren alcanzar logros casi todas las familias gran parte hay un vehículo por casa sí es un país muy pequeño son tres departamentos de Colombia es un ejemplo tres departamentos de nuestro país y en tres departamentos de nuestro país meter toda la población del país así son ellos y en población es similar es similar la cantidad de los colombianos a los colombianos 40 o 50 ellos son 52 52 millones 52 nosotros estamos ahora 49 50 por medio ellos nos llevan un poco más y es un país en menos extensión es increíble o sea llegas a un barrio y vas a la manzana tal ese es el bloque 101 por ejemplo y bueno apartamento 5 10 15 y hacia arriba son muy reducidos y en ese aspecto son muy organizados sí algo que una anécdota por ejemplo en tema del reciclaje en algún momento se quebra un vaso y aquí se quebra un vaso entonces recoges y donde está la basura voy a echar el vasito a la basura hey no 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 Yamir ahí no se puede echar ¿por qué se puede echar la basura? no no eso lo envuelves en periódico le pones un cartón lo encintas y va a una bolsa naranja es una bolsa especial es llevarlo allá porque es diferente no va con la basura normal es diferente además que primero se pueden cortar o segundo eso se recicla también claro eso va aparte claro entonces de entrada dicen wow y tienen eso en sus hogares en los trabajos entonces aquí también lo hemos implementado pero nos hacemos los locos a veces y tiramos donde no es sí pero aquí no lo hacemos la verdad seriamente no hacemos reciclaje sería bien interesante porque hasta el reciclaje es organizado en Corea o sea las personas que hacen reciclaje inclusive tienen ruta tienen horarios entonces cuando va a pasar el carro a basura ya saben que estas dos bolsitas por casa o por cuadra son reciclaje y la cuadra sí y generan trabajo ¿no? y empleo y aquí los mal llamados recicladores son los que les llaman desechables ¿no? son allá me imagino que son personas es organizado el reciclaje son realmente estructuradas para eso y hacen ese trabajo claro los capacitan los capacitan y hacen esa labor pero de manera organizada y generan empresa y eso produce y produce muy bien porque el reciclaje produce muy bien allá no recogen en la carreta sino recogen en piallos o camionetas el reciclaje están organizado y es tan rentable que las personas que reciclan reciclan en ese tipo de vehículos ese contraste ¿qué es lo que más te costó estando allá en esas actividades acostumbradas? creo que la aceptación de los grupos culturalmente de alguna manera sentí el buen sentido de la palabra racismo cultural es decir Yamir no es como nosotros sus acciones son diferentes habla diferente sí viene de visita pero no es coreano así que no me integraban porque para mí era muy curioso ver los coreanos por ejemplo cogidos de la mano como amigos y uno ve en Colombia a dos jóvenes o adultos cogidos de la mano como amigos uy aquí son sí es nuestra expresión sí respetando pues el género y todo y allá es muy normal esa amistad si ser homosexual por ejemplo si van los cogidos de la mano pues claro que difícilmente se van a coger de la mano claro para mí sorpresa ¿no? sorpresa cultural sorpresa hombres en Colombia pues heterosexuales pues no se van a coger de la mano eso es imposible sí señor entonces en Corea para mí y bueno mi amigo y de la mano entonces como ese contraste cultural que me costó un poco llegar a ser parte de su círculo de amigos pasaron seis meses más o menos cuando me dijeron Yamir esta noche vamos a cenar ¿serio? sí vamos a cenar vamos a compartir con los jóvenes no solo de la universidad sino de la academia y otro grupo de amigos y ahora me integraron y a partir de ese momento pues yo era el único colombiano en esa universidad cerca de tres mil estudiantes y era el único latino latino era el único latino en esa institución o sea que en ese tiempo tuve por requisito la universidad que estudiar coreano así que puedo decir que aprendí el Nacho 1 y 2 coreano las expresiones básicas como saludo llegar a un lugar y poder comprar algo poder adquirir un producto pagar poderme expresar sí con el idioma básico en el país fue muy bonito eso y una experiencia muy significativa muy importante a usted no le cogieron la mano señor así ya después de los seis de meses ya mira venga para acá así ya entendía yo bueno vamos amigo chingo 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 es la expresión de amigo en coreano ella viene chingo y salían así así ya normal ya normal ya normal ya porque comprendí la parte de la amistad y si usted le rehúsa darle la mano a salir caminando con él es tomado como una sí tal vez como sí uy qué pasa no entonces ya cuando te integra ya aprendes la cultura y entiendes ya como por ejemplo si los argentinos los europeos el beso en la mejilla para nosotros es algo pues inusual no es normal aquí llegar con un argentino una visita que hice en un seminario y ya me diré bienvenido ahora a Argentina y bueno hay que entender y respetar la cultura y respetar pues y bueno normal sí y bueno fue una experiencia muy bonita con los jóvenes eso fue tal vez como lo que me costó un poco más inclusive no el idioma con un inglés básico la primera vez 2011 que viajé mi inglés era muy muy básico muy básico muy precario sí no no me expresaba muy bien quería ir al baño yo no quería ir al baño yo no el papel ya luego ya expresarme ya llegar a Colombia y decir hey momento tienes oportunidad y solo hasta ese momento comprendes cuán importante es el inglés y yo me evaluaba decía no lo aproveché en la escuela no lo aproveché del bachillerato claro ahora es una necesidad sí porque necesitas comunicar o sea que lo aprendes por necesidad y más fue una iniciativa la autoridad es decir es una invitación que le hago a los jóvenes los niños tienen tiempo libre pues estudian en muchas formas no hay pretextos youtube por ejemplo con un tutor un profesor hay cantidad de formas de estudiar y de ser autodisciplinado para aprender la misma necesidad me llevó a desarrollar esa habilidad sí de escuchar de hablar de escribir de interpretar más que traducir es interpretar y eso sirve para para todo y hoy día ya puedo sentarme con una persona y hablar una conversación básica y ya nos defendemos decimos más en inglés que en coreano sí correcto sí más en inglés Corea es un país bilingüe Corea es un país bilingüe donde entras a un supermercado y todo está en coreano e inglés ajá si vas en la calle en el automóvil o en el bus o en el tren y miras que todas las calles y la demarcación está en coreano e inglés los manuales están en coreano e inglés es un país bilingüe ellos Corea del Sur es un país desarrollado rico potencia en tecnología en educación bueno esto para mí es algo que también me marcó un poquito que lo pude comprobar personalmente y me dolió mucho en qué sentido allá no escuché tanta violencia en nuestro país a veces somos un poco intolerantes hay gritos hay golpes y por problemas de muchas índoles mueren personas y más por eso si hay atracos de pronto situaciones así en Corea no nunca había un problema de ese tipo o sea se veía la televisión en Corea no es como la televisión aquí hubo un atentado a tal parte o hubo una rica diferente 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 y pegaron una cuchillada o un machetazo si hay problemas si hay problemas no todo es perfecto si hay problemas de otro índole político bueno otro índole pero no de ese índole pero si me marcó conocí a un joven durante el primer año de estudio un joven un poco callado pero muy amable muy servicial sé porque escuché luego de otros como era muy buen estudiante pero no alcanzó unas notas no alcanzó unas notas para acceder a un estudio superior educación superior y perdió los exámenes salió muy bajo entonces cuando pasa eso las familias en Corea aún son muy tradicionales ya se reservan se guardan sienten que de pronto hay señalamiento alguna cosa y más por ellos mismos porque la exigencia del país los lleva a eso decir estándares estándares cada vez mejor y si no tienes esto o aquello eres menos tal se le quitó la vida y ahí lo encontraron en su cuarto de estudiante del bloque universitario porque ahí es donde yo vivía en la unidad universitaria y eso fue algo que sí pero hasta dónde hasta dónde llega esa exigencia del trabajo del estudio para atentar con su integridad pero pasan este tipo de cosas que son aisladas y que son muy particulares ¿cierto? como cuando la dice uno cada vez se busca parece un loco por ahí en ahora lo vimos el otro día en Nueva Zelanda creo que fue bueno pero pero no es el no es el caso no es el caso como nos enseñamos aquí ya para nosotros es paisaje también ver las noticias en las que hay muertos por riñas o hay atentados o un atentado en donde murieron cinco o seis personas bueno por todas las circunstancias conflictivas de Colombia en ese sentido tuvo usted un reposo allá es decir no encontrarse con esas noticias de acá que para digamos que Corea queda al otro lado al otro lado del mundo digamos que Corea no queda nada cerca y por supuesto que la cultura ya cambia radicalmente a la cultura occidental correcto entonces ¿qué sentías o qué obviamente hoy la globalidad pues lo tenías ahí usted con el WhatsApp sabe qué está pasando en Colombia correcto pero qué realmente recibía a través de los medios coreanos de Colombia de lo que estaba pasando ¿se daba alguna discusión o no se daba nada? bueno ellos afortunadamente en ese sector en ese sector en Corea del Sur referencian a Colombia ¿sí? por el fútbol por James en su momento Falcao entre otros futbolistas por el café ¿sí? referencian muy bien el café por las estaciones que tenemos allá ellos saben que aquí durante el año en algunos sectores del país todo el tiempo están en en cierto clima allá no allá son las cuatro estaciones que para mí también fue algo nuevo si ver la nieve por ejemplo estar en algún momento del año en 36 38 grados y entre diciembre enero febrero marzo de esa temporada estar a menos 10 menos 15 grados ese contraste ¿no? para mí también fue fue nuevo pero sí cuando me preguntaban ¿de dónde viene Yamil? ¿de dónde viene? ¿dónde viene? ¿de dónde viene? ¿de dónde viene? ¿de Colombia? ¿de Colombia? ¿y dónde queda Colombia? se van a ir a Brasil cerca de Brasil a Venezuela a Panamá Panamá Venezuela ¿dónde queda eso? 6 años Google no sé si entraban a Google ¡wow! Colombia ¡wow! ¡woman! ¡muy bonita! ¿no? ¡wow! ¡chévere! ¡uy! ¡comida! ¿qué es eso? ¿qué es eso? porque allá como se marca son muy marcadas las estaciones no se ve la variedad de frutas que tenemos ¿para el común del coreano o sea Colombia no existe? no, no sobre todo los jóvenes los jóvenes ¿no saben dónde claro no saben dónde queda a otro lado ¿cómo? bueno la tecnología les permite ¿y cuál es la moneda? ¿y cómo es Colombia? entonces en algún momento viendo el celular decían ¡uy! es un poquito peligroso por eso ¡uy droga! ¡uy droga! ¡uy! ¿cómo así? porque yo no sabía cómo explicarles de que bueno sí en su momento años atrás ahora aún hay pero ya es diferente ya es diferente ¿era peligroso antes y ahora también? sí pues mira yo hice unos amigos coreanos fue una anécdota muy bonita porque iba rumbo a mi trabajo en alguna ocasión y iba caminando era cerca unos 15 minutos y yo ese día caminar o era tren o era taxi unos 15-20 minutos y camino a mitad de camino me pitan en un carro me levantan la mano y dicen ¡hey! hello y ellos son muy serviciales eso sí tienen los coreanos que ustedes saludan son muy serviciales su cultura así les enseñan desde niños o sea ese respeto por la persona adulta es muy marcada y por ayudar a los niños tuve niños de 7, 8 años en la calle y las personas desconocidas paran ayudan a pasar y los niños van sin problema cosa que de pronto aquí ya no se ve no se ve es peligroso sí hay que tener cuidado en ese sentido pero allá me paran en un carro así como de repente aquí te salvan ¡hey! ¿para dónde va? lo llevo ahí igualito pero no era ese servicio el joven paró y me preguntó ¿de dónde es? yo no lo conocía la primera vez que yo lo veía Colombia ¿para dónde va? me dijo le dije pues allá al centro a trabajar subo y lo llevo yo bueno vamos yo me arriesgué yo me subí pues muy servicial y dije bueno me llevo hasta luego gracias bueno mucho gusto y en el camino cruzamos un par de palabras pasado un mes tal vez tres, cuatro semanas nuevamente ¡hey! Colombia Colombia no se acorda el nombre Colombia allá mismo sí, sí ok venga y ya pasaron unos días me senté en un restaurante cerca del dormitorio universitario estaba almorzando comiendo allá con los palillos estaba comiendo y entra el joven que me había llevado en el carro entonces le digo ¡hey! ¡hello! ¿you remember? me recuerda ¿me remember? me recuerda sí, sí, sí a Colombia entonces yo le dije venga siéntese como voy colombiano pues haciendo amigos y venga le invito una gaseosa o un jugo que va a comer entonces él me dice no, no estoy lleno y no, no por favor permítame yo compartamos el almuerzo y tal y dice ya mire ya mire ya mire no es que este restaurante es mío y hubo una cuestión pues grandote y tal y me dice amigo de ese joven en el primer semestre estando en Corea ¡qué bueno! y con ese amigo compartí muchas aventuras muchas anécdotas muy bonitas de ir tarde a la noche y comer pizza y verme la versión y ver la versión del Che Guevara en motocicleta en coreano en subtítulo estaba en español la película pero con subtítulos en coreano entonces pudimos compartir esa película y él me dijo ya mire yo quisiera ir a Colombia me gustaría ir a Colombia y yo le dije voy en el 2017 intermedio a mi estudio 2016, 2017 voy de vacaciones a Colombia le gustaría ir yo lo recibo en mi casa una semana o dos semanas quise yo un mes ya me llame yo voy a ir con mi hermano lo espero ya previo al viaje me dijo voy a ir con otro amigo ya no eran dos sino tres no importa lleguen a la casa que ya lo recibo llegaron a la casa y mamá y qué bueno y dónde nos acomodamos las camas y les trajimos otra cama y tres camas en esa habitación y aquí van a dormir ustedes yo tenía que salir a trabajar si a mamá y le dejo los coreanos y mamá mi hijo yo como les digo y cuando llegaba el mediodía yo le veía a ella usted ya comió tener hambre estos coreanos muy amigos muy buenos compañeros me ayudaron mucho en Corea muy bonito con ellos la experiencia se compraron tres motos aquí en Colombia y el sueño era hacer la ruta por esa película que se vieron y hice una travesía de Colombia hasta Ushuaia Ushuaia eso es el fin del mundo se titula ya ese pendón y hace Ecuador Perú Bolivia Chile Argentina yo regresé a Corea y ellos se fueron a hacer su travesía bueno muy interesante esa anécdota y se nos acabó el tiempo Yamil quería preguntarle otras cosas pero bueno interesante sobre todo para nuestros televidentes para que vean que Yamil es un ejemplo de superación un hombre que en sus procesos de vida realmente no las tuvo fácil y logró conquistar su carrera ser profesional ser licenciado en educación física luego seguir sus procesos de estudios en tema marcado con el tema del deporte viajó a Corea hizo una maestría y hoy en día es docente vinculó al auxilio y volverá nuevamente a Corea rápidamente bueno se me olvidaba usted con el señor del restaurante le arregló la estadía allá porque me imagino tenía desayuno almuerzo y comida por supuesto como buen colombiano se le arregló ya no tenía que gastar nada de comida volverá rápidamente volverá a Corea cuánto tiempo estará qué estará haciendo y entonces bueno vamos a Corea hoy en compañía del magister Alexander Tobar Gutiérrez quien es docente también de deportes de combate en la OCEBA metodólogo de Intervalle y me acompaña esta travesía ahora vamos a estar por un par de semanas vamos a hacer un curso internacional de maestros precisamente en deportes de combate a especializarnos y bueno nuevamente a visitar la tierra donde tuve la oportunidad me acogió durante dos años también a realizar unos documentos también para el tema de la maestría que hice en Corea precisamente el título de magister en educación física y una énfasis en artes marciales perfecto ese es básicamente como el objetivo principal y concretar la visita nuevamente los directivos de la universidad de la federación mundial quienes nos estarán visitando este año Dios mediante en el mes de agosto nuevamente bueno Yamir pues desearle muchos éxitos que le haya muy bien en Corea allá no sé si ellos venderán esos esos sombreros de ala ancha no sé si venderán estilos de Taiwán estilos camboyanos esos sombreros también sí allá esos se los encargo desde ya por favor Diego yo quiero aprovechar también para dar un saludo muy especial a todas las personas a la empresa privada a la misma institución a los bomberos a las diferentes instituciones no mencioné en ese momento algunas me quedo por fuera muchas gracias por todo ese apoyo realmente ha sido un emprendimiento con mucho esfuerzo y valoro este espacio me brindas y le decirle a los jóvenes que es posible emprender es posible salir adelante trabajando con el corazón y proyectando muy bien Yamir muchas gracias gracias a ustedes muy bien llegamos al final de Apulso con Diego Fernando Co nos acompaña hoy el docente Yamir Mauricio Palacio Ruane viajará a Corea del Sur en dos semanas muchos éxitos a todos ustedes como siempre muchas gracias por la sintonía una feliz noche CNC Teluro Producciones presentó Socialize la Sintonía pues he ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!